Música 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vaya pa' acá! ¡Vaya pa' acá! ¡Muévelo para aquí pa' allá! ¡Vaya pa' acá! ¡Vaya pa' acá! ¡Y los dinos duros! ¡Mierdo dinos duros! ¡Que nadie un chavo! ¡Mirgo! ¡Señores con felicidades! ¡Ya vimos que estamos viviendo! ¡Ya somos verdaderos! ¡Y empezamos demorados! ¡Ya veis! ¡Veinticinco! ¡Se encuentro! ¡Se ven cinco para atrás! ¡SBarulita! y ya le damos los malos ¡Vamos allá! 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 ¡Vamos allá!